No funcionamos, eh, lo dimos todo pero no se nos dio, por eso nos vamos, pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez, bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos, no, es una por una, a mi me encanta como lo hacemos, no borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos, eh, pero si no, o por la brillita se me cuida, pero ya más cuando quieres que te dejes la cama estén, los bellaqueos no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un polvo de despedida, eh, yo estoy puesta pa' el ripi, tú pon la cama que yo pongo el tripe, para variar en la playa, en el rey de Punta Cana, en la ventana, mirando la city, ya sé, que en el amor somos un desastre, yo soy bandida y tú eres gangster, no sé cuánto tiempo malgastaste, intentando algo serio, ya sé, ya sé, que no soy lo que pensaste, pero desde que me besaste, a mi malicia te inviciaste, esto no es saludable, pero vamos a hacerlo por última vez, me encanta esta canción, bye.